La conferencia de hoy tiene un seguimiento total respecto a la de ayer, donde vimos cómo el mundo terminó una vez por un diluvio universal. Presentamos todas las pruebas arqueológicas al respecto, de la misma arca de Noé, de los remaches, muchas cosas más. Y que, curiosamente, ese relato aparecía en un libro que es prácticamente casi maldito actualmente. Cuando se habla de él, la gente parece ser que ya huye, porque es la Biblia. Y la Biblia, ya sabéis que es un libro que ha caído en un descrédito total, quizás porque algunas religiones también han ayudado mucho a ello. Pero resulta que cuando uno estudia a fondo, se da cuenta de que es una auténtica maravilla, que no da más que sorpresas continuas, y que la arqueología sigue demostrando que todo lo escrito allí es totalmente cierto. Basándonos en eso, he de deciros de que hay también en la Biblia muchísimas profecías, cientos de profecías, que nosotros a lo largo de todas las conferencias estamos mostrando, para precisamente demostrar que no ha habido ni una sola que ha fallado. Basándonos en un acierto del 100%, no como videntes medios que todos van con porcentaje de aciertos, nunca con un 100%, vamos a presentar una profecía que algunos intuíamos desde hace muchos años, que eso podía ser una realidad, pero nos faltaba un dato. Ahora, este dato ya se ha hallado, aproximadamente hace unos dos años y pico. El tema es la fecha del fin del mundo. Es un estudio sobre una profecía muy concreta. ¿Cuál es? Pues ahora iremos situándonos. Vamos a hablar, para empezar esta temática, ¿cuál es el origen de la semana? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿Por qué todas las culturas de todas las épocas tienen una semana de siete días? ¿De dónde surge esto? No vais a encontrar explicación ninguna. La ciencia no puede darla. Si venimos por la evolución, ¿por qué todo el mundo tiene siete días en su semana? Solo hubo un intento muy conocido, y era en la Revolución Francesa, una semana de diez días, que fue un fracaso, se tuvo que volver a cambiar. ¿De dónde surge? Pues hay un lugar de donde surge. Y veremos por qué a la Biblia se le ha desprestigiado. En la Biblia en Génesis, al inicio, escrito por el Moisés, mil quinientos años antes de Jesús, resulta de que él escribe el relato de la creación. Y en el relato de la creación, se habla de que el mundo se hizo en seis días, literales, por parte de Dios, y el séptimo sucedió algo. Descansa, porque ya ha cesado su obra. Este es el texto, no os lo voy a leer, si tenéis Biblia o podéis buscarlo por internet, capítulo uno de Génesis. La Biblia empieza así. Da la descripción de cómo Dios crea el mundo día a día, hasta que llega al capítulo dos, donde nos dice algo bastante interesante. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bien, ¿y qué día es ese? Si os pregunto el séptimo día de la semana, ¿cuál es? ¿Qué me vais a decir? Domingo, domingo. Y si os digo que no es domingo, me diréis, anda ya, ¿sí? Pues nos vamos a llevar una sorpresa, porque el mismo texto bíblico dice cuál es el séptimo día de la semana. El cuarto mandamiento, que se le dio a Moisés, y vimos ayer el monte Sinaí quemado, donde precisamente Dios le da los mandamientos a Moisés, resulta que dice que el séptimo día es sábado. Y si buscáis incluso Biblias católicas, el lenguaje es muy claro, dice sábado. Para los judíos, sábado, que significa reposo. Para nosotros es eso, sábado. Y aquí tenéis cómo en el mandamiento aparece así. Y que dice que seis días son para trabajar y uno para reposar. No para estar tumbado durmiendo todo el día, evidentemente, pero sí para descansar de las labores cotidianas. Y ese día debería ser un día dedicado a Dios, a la familia, a la naturaleza, hasta que en la historia apareció el Vaticano y dijo, transferimos por el poder que tiene la Iglesia, otorgado por Dios, del sábado al domingo. Porque Jesús resucitó el domingo. A partir de entonces, todo el cristianismo ha guardado el domingo, salvo excepciones. Y los que han seguido guardando el sábado, pues fueron quemados en hogueras, como los valdenses en el Piamonte, en Suiza. Y aún hay cristianos que guardan el sábado, entre los cuales me incluyo. Pero ahora os quiero decir algo muy interesante. Mirad este diccionario enciclopédico de 1976, es el que tengo yo en mi casa. Palabra sábado. ¿Qué nos dice? Séptimo y último día de la semana. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Si ahora vosotros cogéis cualquier diccionario, cualquier enciclopedia editado a partir de los años 90, veréis que esto ha desaparecido. Y ahora se dice que el domingo es el séptimo día de la semana. ¿Por qué creéis que ha habido este cambio hasta en las reales academias de la lengua y demás? Porque hay pruebas que se quieren evitar que la gente conozca. Para poder demostrar que lo que nos han estado vendiendo es una falsedad, es un gran engaño. Vamos a un texto clave de codificación numérica simbólica que hay en la Biblia y muchas personas les conocen. Un texto del Nuevo Testamento, segunda de Pedro 3. Todos conocéis, el apóstol Pedro, el que negaba a Jesús, etc. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Aquí nos está dando un código. Un día equivale a mil años. Términos proféticos. Y está apuntando los códigos, porque nos va a servir para saber todo lo que vendrá ahora. Por simbología serían seis días de creación, equivaldrían a seis mil años de historia de la humanidad. La Biblia desde el Génesis nos estaba diciendo de que habría una duración de seis mil años y luego acontecería algo. ¿Qué viene después del sexto día? El sábado, ¿no? El reposo. ¿Y qué significará esto? ¿Qué va a acontecer cuando se cumpla este año? El séptimo día de la creación equivale a sábado, significa reposo. Pero además también es jubileo, porque es de júbilo, una alegría, una restauración al orden que corresponde. Después vamos a tratar sobre los jubileos. Quedaos con este concepto ahora. Vamos a ver un texto básico. Oseas capítulo 6, versículo 2. Un texto escrito en el año aproximadamente 780 antes de Jesús. Es una profecía mesiánica de doble cumplimiento. Profecías mesiánicas son aquellas que hacían referencia a lo que le acontecería a Jesús. ¿Y qué se cumplió? Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Vosotros habéis visto a alguien que se muera y al cabo de dos días resucite y viva delante de Dios? Esto solo aconteció con Jesús así. Se cumplió en él. Al tercer día resucita. Pero hay una profecía, esta, que tiene un doble cumplimiento. Porque aquí nos incluye a nosotros. Evidentemente, Jesús muere y gracias a eso nosotros podemos conseguir vida eterna, salvación, etc. Pero, ¿nos quiere decir algo más? ¿Nos está haciendo también la valoración un día mil años? ¿Cuándo muere Jesús? Porque, si sabemos eso, podremos empezar a valorar muchos factores. Este texto que hemos visto tiene un paralelismo con este otro, Mateo 20, que son palabras proféticas de Jesús antes que le sucedieran y que él mismo dice todo lo que le iba a pasar. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre, hacía referencia a él mismo, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Él mismo estaba haciendo una profecía sobre sí mismo. Lucas 24, ¿qué nos dice? Aconteció que estando ellas perplejas por esto y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Jesús ha muerto, van al sepulcro, ya sabéis, María Magdalena y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Diciendo, perdón, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Estos vestidos de blanco eran los ángeles que dan este mensaje a quien va a la tumba y que ya vimos ayer dónde estaba la tumba de Jesús, visteis hasta el sepulcro. No donde decía la Iglesia Católica y sigue diciendo. Este otro texto, 1 Corintios 15, escrito por Pablo, el apóstol, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Se cumplió en Él? ¿Cuándo murió Jesús? Si sabemos cuándo sucedió, sabremos el final del cómputo de los dos días, dos mil años, cuando debe acontecer algo. Jesús muere, resucita al tercer día. Si un día son mil años en periodo profético, empezáis a hacer cálculos, nos estaba diciendo que habría una resurrección con Él al cabo de dos mil años. La genealogía bíblica, ya sabéis, esos árboles que a todos nos gusta hacer, mira, mi padre era este, la abuelo tal, y vamos así buscando ancestros, en la Biblia está registrado y aparecen los nombres con los años que vivieron, desde Adán hasta Jesús. Hay un registro exacto. Los podéis encontrar en Génesis 5, donde nos habla de los hijos que tuvieron como se llamaban todo. Pero también encontramos más cosas. En distintas partes de la Biblia se van prolongando las genealogías, determinando los años concretos hasta llegar a Jesús como aparece también en Mateo 1. Esto ya es el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vamos viendo todo el linaje genealógico, nos damos cuenta de que Jesús tenía también llegada hasta Adán. Pero pasando por Noé, Sem. Por eso a los judíos también se les conoce como semitas. Y sabéis, la mayor parte supongo de los que estáis aquí también sois semitas. Porque aquí en estas tierras los judíos estuvieron muchos años y hay muchos apellidos vuestros que si analizáis, los buscáis y os daréis cuenta que venís de judíos. Sois semitas. Y eso quiere decir que cuando leéis estos textos está hablando de vuestros parientes. ¿Lo sabíais? Pues bien, Lucas 3 da más detalles aún y nos lleva hacia atrás hasta llegar a Adán cuando es creado. Los mejores estudios realizados al respecto sobre genealogías llegan a la conclusión que desde la creación de Adán hasta el nacimiento de Jesús transcurren 4.000 años. Desde la creación de Adán. Pero Adán, ya sabéis que también termina mal porque transgrede las leyes de Dios. ¿Cuánto tiempo pasa desde que es creado hasta que peca? Pues pasan una serie de años que ya veréis qué coincidencia con alguien que vivió esos mismos años. Aquí tenéis una muestra de estas genealogías. Hay otras personas que se han pasado muchísimas horas investigando para demostrar precisamente con los textos bíblicos que con una total exactitud desde Adán hasta Jesús pasan 4.000 años precisos. ¿Es una casualidad que el número sea tan redondo? No, no es una casualidad. Podría mostraros otros más. He cogido uno que precisamente es un compañero mío. Y vamos a ver ahora una cita clave que también es básica. Y es una cita de un libro que después si queréis os vamos a dar en el stand. Estamos dando todo gratuitamente para que tengáis toda la información. Es un libro escrito en 1888 en español es titulado El conflicto de los siglos escrito por esta señora Helen White. El libro es ya veis 1888 pero da unos datos históricos impresionantes. Esta es la versión original en español de más antigua aparte de la inglesa y aparece esta página versada en una profecía de 2.300 días años en equivalencia en la cual en el libro de Daniel escrito 600 años antes de Jesús se dan detalles de lo que acontecería cada X tiempo y no sé si os estáis percatando de algo que hay prácticamente a mitad de toda esta línea. ¿Veis? Una cruz aquí es el año de la muerte de Cristo. ¿Sabéis que estaba profetizado hasta el año de la muerte de Cristo? pues hay un punto en el cual nosotros nos vamos a centrar hoy no vamos a hablar de esto en las conferencias lo hallaréis sino de esta referencia que esta señora escribe que coincide con las genealogías las investigaciones que se han hecho a la mitad de la semana decía esa profecía hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el año 31 de nuestra era tres años y medio después de su bautismo nuestro Señor fue crucificado con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario terminó aquel sistema de ofrendas esos sacrificios que hacían ya lo sabéis matando ovejas y demás los judíos terminó aquel sistema de ofrendas que durante cuatro mil años había prefigurado al Cordero de Dios el Cordero que ellos sacrificaban simbolizaba que vendría alguien sin ninguna culpa y moriría por su culpa simbolizaba Jesús cuatro mil años justos ¿cuándo? en el año 31 de nuestra era como dice ella el tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar por eso ahora los judíos quieren levantar el tercer templo de Jerusalén están preparando gente para hacer sacrificios otra vez y va totalmente en contra de lo que ya había sucedido porque ellos rechazaron al Mesías lo crucificaron o sea lo que están haciendo es una aberración pero sabiendo este dato cuando Jesús muere en el año 31 habían pasado estos cuatro mil años de historia de la humanidad que se cuentan desde la transgresión de la ley por Adán de lo que se deduce claramente que Adán vivió 33 años antes de pecar los mismos años que vivió Jesús por eso se lo conoce como el segundo Adán el que restaura y recupera lo que perdió el primero para todos nosotros no es casualidad que Jesús muriera justo a esa edad pero entonces ¿cuándo se cumplirán esos seis mil años? un diagrama muy claro todos sabéis sumar ¿verdad? entrada del pecado en Edén hasta la muerte de Cristo en el año 31 pasan cuatro mil años la crucifixión pero la profecía ¿qué nos decía? que eran seis mil años cuatro mil más dos mil a partir del 31 sumamos dos mil ¿dónde nos lleva? ¿sabéis contar? ¿verdad? ¿y sabéis qué sucede según la profecía? cuando se cumpla ese año es la segunda venida de Jesús toda la Biblia va llena de profecías que apuntaban que Jesús vendría una vez moriría se iría pero volvería y Jesús mismo dio un montón de estas profecías y todo lo que dijo que acontecería hasta llegar ese momento se ha cumplido literalmente precisamente matemáticamente ahora lo que nos espera en ese año es el momento de la segunda venida de Jesús ¿cuántos años nos faltan para esto? ¿cuántos años? ¿alguien se atreva a decirlo con voz fuerte? ¿17? pues sí vamos a ver otro texto clave de codificación numérica simbólica otra confirmación bíblica de que la humanidad llegaría a seis mil años de historia y ahora vamos a hablar sobre esos jubileos que antes os he dicho un jubileo bíblicamente era cada 50 años la gente trabajaba a veces empobrecía por situaciones climáticas y demás y cada 50 años debía suceder algo se devolvía la tierra a sus dueños para que nadie empobreciera para siempre se liberaba era un júbilo pero además había una referencia cada siete años como si fuera el sábado semanal pero en años que también sucedía algo así de descanso la tierra debía reposar ahora se conoce como el barbecho ¿no? que se va haciendo un recorrido así bien pues es esto cada 50 años un jubileo esto empezaba con el pecado de Adán tendríamos que ir sumando 50, 50, 50, 50, 50 aquí tenéis todo el texto para comprobarlo que esto es bíblico tiene un paralelismo con Génesis 6, 3 donde dice y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne mas serán sus días 120 años esto lo dijo Dios antes del diluvio le dice a Noé va a haber un diluvio prepara el arca la que visteis ayer y 120 años justo cuando yo te digo esto viene el diluvio viene la destrucción final 120 años desde que Dios dice esto y la tierra sería destruida por el diluvio ¿a qué que es? la tierra reposaría de su maldad la numerología simbólica 120 años igual a 120 jubileos reposo de la tierra que es lo que sucede en el diluvio un jubileo es igual a 50 años pues a la multiplicación rápida 120 por 50 resulta que era una profecía también no solo para los antediluvianos que terminarían pereciendo si no cambiaban y así fue sino para nosotros viene otro final y esto no son bromas sabemos el año 2031 pero podemos precisar más aún ¿y qué sucede? porque un final bueno ¿y qué pasa? mirad este texto de Isaías 30 nos habla de una situación cuando Jesús vuelve por segunda vez es una descripción muy gráfica y aquí que el nombre de Jehová viene de lejos su rostro encendido y con llamas de fuego devorador sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume ¿viene como un niño en un pesebre otra vez en Belén? no viene como Dios y Dios es justo hará justicia da una descripción de todo lo que va sucediendo no os lo voy a leer para ir más deprisa y os voy a destacar algo de este texto dos textos en concreto el versículo 29 vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua mientras hay esa destrucción unos estarán pues la más de contentos como la Pascua cuando la celebraban y celebran aún los judíos y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová al fuerte de Israel ¿qué conclusiones sacamos de aquí? cuando Jesús vuelve por segunda vez es en Pascua y estaremos contentos y cuando es Pascua primavera en Pascua ellos lo llaman el mes de Aviv es en nuestro calendario gregoriano entre marzo y abril por tanto viene además por la noche a medianoche es el momento del retorno de Jesús como juez del mundo 2031 primavera entre marzo y abril en Pascua ¿podemos llegar a precisar más aún? ¿de un sábado? Isaías 3015 porque se dijo Jehová el Señor el Santo de Israel en descanso y en reposo seréis salvos en quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no que existéis sábado reposo sábado como jubileo en sábado vendrá por segunda vez pero os digo una cosa no podemos saber día ni hora como decía la profecía bíblica podemos saber año todo lo que queráis pero quien os diga día y hora os está mintiendo no puede ser eso no se sabrá porque tiene una vinculación con algo que determina cuando empieza este mes para saber cuando es Pascua y es un sistema que tenían los judíos mirando cuando sale la cebada y eso era precisamente en Jerusalén y cuando llegue ese momento ya veis que va a ser una situación caótica en la cual encontraréis detalles en todo lo que os estamos exponiendo qué sucede exactamente con toda persona os daréis cuenta que difícilmente habrá alguien así mirando mira ahora sale porque otros problemas tendremos por eso no podemos precisar más ¿y qué acontecerá? en ese fin con su regreso viene Jesús vamos a ver detalles segunda de Pedro 3 nos dice estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua lo está confirmando el apóstol Pedro el diluvio universal pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres ¿todos? no de los hombres impíos no todos los hombres son impíos no toda la humanidad es impía más o amados no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día ¿veis en qué contexto estaba situado? en el contexto del fin el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas por eso la próxima destrucción no es por agua no va a ser por fuego pero no todo el mundo va a terminar chamuscado puesto que todas estas cosas han de ser desechas ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia o sea ¿qué habrá después? justicia ¿habéis conocido justicia en esta tierra alguna vez? a trozos ahora será para siempre por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha y reprensibles en paz esto es lo que nosotros debemos hacer el apóstol Pablo escribe en 1 de 3 en 116 pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche como una sorpresa que cuando digan atención a lo que ahora estoy leyendo paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán ¿sabéis que el Papa cuando ha estado en tierra santa esta semana ha dicho paz y seguridad? tenéis delante vuestro profecía bíblica cumpliéndose ¿lo sabíais? mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón sabemos cuando vendrá no como el resto que no quieren saberlo a nosotros no debe sorprendernos como un ladrón en la noche pero que debemos hacer prepararnos y algo que acontece porque vamos a ver que esto tiene una parte realmente positiva primera de corintios 15 Pablo escribe y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados cuando la biblia habla de dormir era la simbología también de morirse o sea que no todos vamos a morir pero todos seremos transformados hay una transformación en nuestros cuerpos cuando viene Jesús en un momento en un abrir y cerrar de ojos un parpadeo a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados ¿habías oído hablar de la resurrección de los muertos? mirad que ahora se habla de que el alma es inmortal esto no es un conocimiento de ahora todas las culturas paganas de todas las épocas creyeron que cuando uno se muere se va a algún lugar pulula por algún sitio por eso hay la posible comunicación con los muertos es falsa no os lo creáis los muertos según la biblia están muertos nada saben y háblale lo que quieras que no te va a oír ni te va a hablar alguien se hace pasar por esos difuntos y ya podéis imaginar quién es porque es necesario que esto corruptible nuestra materia de ahora se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad no somos inmortales somos mortales y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbidas la muerte en victoria donde está o muerte tu aguijón donde o sepulcro tu victoria ¿sabéis qué quiere decir esto? ya no habrá muerte nadie se va a morir porque todo el mundo irá como debe andar por fin se acabó separarnos de nuestros seres queridos porque han fallecido Mateo 16, 27 Jesús mismo dijo porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras vendrá con sus ángeles el cielo queda vacío vuelve con el padre a buscar a los suyos para ese momento es el que nosotros nos debemos preparar Juan 14 dice no se turbe vuestro corazón son palabras de Jesús creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis Jesús viene a buscar a su pueblo de todas las épocas de todos estos seis mil años estamos preparados para ser de su pueblo o seguiremos creyendo lo que no toca porque quizás nos gusta más pero no es lo real mirad como termina Apocalipsis 21 un texto que todos podemos tener grabado aquí enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron todo todo lo malo se acabará y Apocalipsis 6 termina diciendo ya concluyendo miré cuando había el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre ¿sabéis esto? ya sucedió ¿os lo había explicado alguien que esto había sucedido? pues en el libro que os vamos a dar lo encontráis registrado históricamente y marcaba el inicio de una pauta final para el mundo no os lo van a explicar en el colegio ni en la universidad ni en ningún otro lugar si no vais a la Biblia y a la historia por vosotros mismos pero sabéis esto se va a volver a repetir justo antes del retorno de Cristo y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento ya os lo podéis imaginar como van los higos ¿no? y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar mirad que descripción de lo que va a acontecer y los reyes de la tierra y los grandes los ricos los capitanes los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes porque se escondían y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondennos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero de Jesús porque el gran día de su ira ha llegado ¿y quién podrá sostenerse en pie? pensad que en 17 años si Dios quiere estáis vivos o estamos vivos esta va a ser una actitud de la mayor parte de la población que quede viva en el mundo esta habrán seguido haciendo de las suyas y no queriendo oír el mensaje que se les está presentando para que pongan sus vidas en conformidad con Dios y buscarán las mil y una otras cosas ¿vamos a ser de estos? ¿o vamos a ser de estos otros? Isaías 25 dice y se dirá en aquel día que aquí este es nuestro Dios lo hemos esperado y nos salvará este es Jehová quien hemos esperado nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación ¿queréis ser de estos o de los otros? estos tendrán vida eterna estos van a vivir en paz tranquilamente para siempre recordad este diagrama porque dentro de poco va a ser una realidad segunda venida de Jesús autores han pintado ese momento muertos resucitando ciudades arrasadas el momento de su venida esto acontecerá en el año 2031 nos quedan 17 años ni profecías mayas ni historias de nadie la Biblia tiene la razón ¿por qué creéis que han salido tantas teorías de ahora 2012 fin del mundo ahora fin del mundo por no sé qué cristianos que han ido poniendo fechas como los testigos de Jehová ya lo sabéis no ha acontecido por tanto ¿qué pasa automáticamente al decir eso? que ya nadie se cree que esto pueda suceder y cuando se encuentra el punto culminante la gente dirá mira nos han dicho tantas veces que viene el lobo que viene el lobo que viene el lobo no me lo creo y el lobo vendrá para unos será el lobo pero para otros será el pastor el salvador sí me apuntan un dato importante si sois conscientes estuvimos presentando ayer los descubrimientos arqueológicos que dan todas las evidencias que el texto bíblico es cierto al 100% aunque el propio Vaticano esté diciendo que son mitos y leyendas ahora todos los descubrimientos de Ron Wyatt que estuvimos mostrando ayer nos reafirman que todo esto es cierto porque antes de que esto suceda va a aparecer a la luz pública también un objeto del cual estuvimos hablando ayer y es el arca de la alianza eso va a aparecer en pocos años todos estos descubrimientos son las evidencias que ahora el hombre actual necesita porque por vosotros mismos cogeríais una Biblia difícilmente ¿verdad? con la mala fama que ya le ha caído a la pobre pues resulta que con estos descubrimientos nos hace pensar y decir si esto es verdad a mí me han estado enseñando evolución me han estado enseñando muchas otras cosas pero para nada me han estado enseñando esto y me han dicho que todo esto son tonterías entrad en la página oficial del gran engaño encontraréis todas las temáticas que podréis investigar por vosotros mismos y veréis todas las pruebas irrefutables de que la Biblia tenía razón por eso os insto preparaos para este momento buscad la Biblia por vosotros mismos dentro de poco va a ser difícil poder leer esos textos porque además alguien se está encargando de desvirtuar también el punto final de la historia de la humanidad ¿sabéis que están predicando todas las grandes religiones de este mundo? que va a venir un Mesías y ese Mesías con distintos nombres va a poner mil años de paz en la tierra todos los creyentes cristianos también lo aceptan eso es mentira bíblicamente no es cierto y vendrá alguien haciéndose pasar por Jesús el Vaticano está hablando de extraterrestres el Papa dice si vienen los extraterrestres hasta los bautizo ¿sí? no paran de ponernos películas sobre extraterrestres alguien que viene desde fuera hay alguien que cuando se haga pasar por Jesús hará una actuación perfecta y va a hacer milagros va a hacer sanaciones tremendas y va a poner el mundo en una sintonía como si fuera todo una balsa de aceite una tranquilidad absoluta pero está tal tanto el Vaticano está haciendo un movimiento de ecumenismo unir a todas las religiones bajo un mismo paraguas habéis visto la escenificación del Papa en Tierra Santa abrazando a judíos y musulmanes eso es un mensaje definitivo va a haber una unidad de creencia no solo de católicos protestantes van a haber budistas van a haber hinduistas van a haber gente de la nueva era va a haber gente de todos porque se nos va a vender de que es muy bueno esto todos en armonía aunque creamos cosas distintas la verdad va a importar poco porque quien diga la verdad va a tener problemas vosotros decid señores el sábado es el día que marca la Biblia de reposo y que al final pensad que ahora a partir de ahora va a suceder algo importante que el Vaticano está trabajando y hemos demostrado en las conferencias van a imponer el domingo como día de observancia para todo el mundo entrad en internet buscad Comece los obispos de Europa veréis que hay una alianza en favor del domingo para ser impuesto en toda la Unión Europea y esto ya se ha firmado bajo mano antes de que fuerais a votar en estas elecciones este día pasado porque si entraba alguien con ideas distintas eso ya estuviera marcado y se tuviera que seguir esa agenda el domingo va a ser impuesto y sabéis la Biblia habla del domingo como la marca de la bestia el día que no es de Dios sino que es de su enemigo y del nuestro y este día se nos va a decir de que necesitamos un día de armonía de todos que la gente no trabaje que así la familia estará junta todo irá mucho mejor el Papa va a tener una reunión próximamente en Estados Unidos ha sido invitado allí y allí va a haber también una reunión especial sobre la familia ¿por qué creéis que el Papado está hablando tanto de la familia? pues porque dicen la familia podrá estar unida en un solo día en concreto el domingo el domingo es el día que ellos imponen y quien diga señores esto no es así estábamos avisados de que eso sucedería desde hace dos mil años en el libro de Apocalipsis y ahora está a punto de cumplirse delante nuestro nosotros deberemos decidir a quien servimos porque solo hay dos señores o Dios o Satanás y ellos trabajan para Satanás estad atentos a todo lo que viene a partir de ahora porque acabamos de entrar en la recta final de la historia de este mundo pensad que oiréis una ley que se conocerá como la ley dominical saldrá desde Estados Unidos se firmará allí el decreto en el cual todo Estados Unidos aceptará el domingo como día de reposo oficialmente como ley de Estado yendo contra la constitución americana la famosa libertad de conciencia todo el mundo tendrá que pasar por el aro empezarán sanciones prisión y demás sobre los que vayan en contra de la corriente pero cuidado eso no se va a quedar en Estados Unidos casi automáticamente eso vendrá en Europa porque para eso han trabajado los obispos de Comece y todas las religiones están pactando lo mismo dentro de poco tiempo se va a hacer oficial ese ecumenismo ¿sabéis quién está trabajando especialmente para eso? para lo que han sido designados son los jesuitas ¿y sabéis que el Papa Francisco es jesuita? por eso está en el poder no hagáis caso de esa imagen de vamos a ayudar a los pobres él irá con unos zapatos de dos años tres, cuatro gastados porque esto es una pantomima ellos jamás van a sacar sus lingotes de oro que tienen en Suiza y debajo del Vaticano para darlo a toda la población que lo está pasando mal por la crisis que ellos mismos han generado y como demostramos nosotros prueba a prueba en las conferencias jamás harán eso pero tendrán el poder absoluto y vosotros sabéis ahora que esto lo vais a vivir en breve tiempo nos quedan 17 años para todo esto la situación se irá complicando pero tened una cosa clara sabiendo esto no podemos vivir amargados al contrario eso nos tiene que alegrar por fin habrá lo que toca en este mundo justicia no habrá muerte no habrán lágrimas no habrá dolor que más queremos no está buscando la humanidad continuamente esto por todas partes y no hay forma de conseguirlo Jesús viene a darnos esto pues es el momento en que nosotros debemos responderle Jesús no vino a morir en esa cruz tal como mostramos y como próximamente se mostrará en las pruebas de la sangre analizada de Jesús vino no a reírse de nosotros vino para que nosotros podamos ser salvos él pagó por nosotros va siendo el momento en que le correspondamos la alegría de tenerlo a él dentro nuestro no lo vais a encontrar con nada cualquier situación adversa no va a ser lo mismo para vosotros por tanto voy a terminar aquí no sé si alguien quiere decirme alguna pregunta cuestionar algo ¿sí? nosotros también tenemos mal por eso todos debemos cambiar claro nunca podemos despreciar a los demás claro claro que sí claro que sí así debe ser así debe ser Dios es amor define la Biblia y nosotros debemos participar de su naturaleza no sé si se nos ha acabado el tiempo o no ¿sí? a ver si es la Biblia vale la Biblia tiene ya muchas partes que están en las conferencias sobre todo eso sobre todo eso también hablamos en las conferencias ¿qué es lo que hay cambiado? porque se conoce totalmente pues no es así en las conferencias encontráis toda explicación a estas teorías que están circulando nos quieren hacer creer estad atentos a eso porque nos lo jugamos todo bien porque se desconoce que cuando Jehová actúa es como pasaba con los antediluvianos llegaron a un colmo de maldad en el cual no había punto de retorno solo Dios actuó en esos momentos si no tenemos el concepto de justicia y misericordia en Dios Jesús viene a morir por nosotros eso tira por tierra que sea un Dios vengativo y dice que él mismo era ese Jehová del Antiguo Testamento el Dios soy Jesucristo es en el Nuevo Testamento pero el Jehová del Antiguo Testamento él dice que es el yo soy y Jesús dijo yo soy por eso los judíos lo querían matar porque se había igualado al Jehová del Antiguo Testamento pues bien ya sabéis lo que hay si queréis más información id a nuestro estar nos vamos a arreglar todo el material porque hay personas que se han dado cuenta que todas estas cosas son verdad y están aportando para que podamos seguir haciendo esto por tanto muchas gracias por vuestra asistencia y que Dios os bendiga aplausos 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 aplausos